Y atención, hace pocos minutos el presidente Rafael Correa en su cuenta de Twitter se refirió a la reunión del alto mando militar en la que se analizó la situación generada tras la adquisición de los terrenos del Parque Samanes en Guayaquil por parte del Ministerio del Ambiente, al ISFA. El primer mandatario informó lo siguiente. Con mucho dolor he tenido que cesar anticipadamente al alto mando. No permitiremos que nadie manipule ni a los soldados ni al país. Las pensiones militares están garantizadas por el artículo 370 de la Constitución y por el propio ISFA, hoy más solvente que nunca. Sepa el pueblo ecuatoriano que el gobierno paga anualmente al ISFA cerca de 500 millones. ¿Por 41 millones va a quebrar el ISFA? Además, se trata de una cuestión de principios y en eso seremos inclaudicables, como los verdaderos soldados. Que no te engañen con el artículo 370 de la Constitución. Ni el ISFA ni el ISPOL pueden dejar de cumplir con tus pensiones y peor quebrar. Confíen en su comandante en jefe. Jamás les fallaremos. Hasta la victoria siempre.